Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni la situación. ¡Gracias! Pues la revolución, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. ¡Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina! Yo estudié el cuarto y quinto año de secundaria en el Ramírez Goyena. Y fue ahí donde yo encontré ya un pensamiento revolucionario sandinista, más organizado, más estructurado, con un pensamiento en el movimiento estudiantil de ese momento, que era dirigido por el FER y orientado por el Frente Sandinista, también con una estructuración más clara. Ahí fue donde yo vine a identificarme con lo que es la izquierda, con lo que es el pensamiento revolucionario, con lo que sería en aquel momento una posición ante la existencia de la dictadura de Somoza y la existencia de la Guardia Nacional. Que aquí no hay que olvidar que la Guardia Nacional jugó un papel, desde el surgimiento de la dictadura somocista, de sostén. Pero no solamente sostén, sino que un sostén agresivo. Un sostén, porque recordemos que el mismo Somoza inicialmente era director de la Guardia Nacional. Entonces, era una amalgama cruel para la historia, en la cual Somoza y la Guardia y la Guardia Somoza era como un binomio que no se movía el uno sin el otro. Y desde esa lógica, cuando uno identificaba a la Guardia, identificaba a Somoza, pues también adoptaba una posición ante esa realidad. Uno, de bajar la cabeza y dejar que siguiera corriendo la historia, rodando la historia, los designios de Nicaragua. Y otro, tener pensamiento de buscar cómo había que hacer algo por luchar para que esa dictadura, junto con la Guardia, desaparecieran de este país. Que no siguieran explotando, que no siguieran matando, que no siguieran poniendo en vergüenza la dignidad de este pueblo. Porque eso era Somoza. Somoza era reconocido a nivel mundial como una vergüenza, un mal parto de la historia que hay aquí en nuestro querido país, con un antecedente tan claro y preciso como lo era el de Sandino, el cual asesinó para poder ascender. Claro. Y con un antecedente como la del general Benjamín Celedón. Y bajo esa integración inicialmente con el FER, posteriormente yo paso a León. Yo me bachillero en el 69 y en el 70 yo voy a León a estudiar a la Universidad, a la UNAM León. Y allá llegamos, ya en ese año también llegamos, coincidimos como quien dice, una buena cantidad de estudiantes que venían, también organizados con el Frente Estudiantil Revolucionario. Y nosotros ya nos integramos y una vez que estábamos allá y pudimos ir haciendo vida política con el FER, llegamos a conformar lo que era el Comité Ejecutivo del FER en ese año. Lo reforzamos, como quien dice, lo fortalecimos, porque ya éramos un componente mayor. Ahí estaba Roberto Buembe, ahí estaba Iba Montenegro, ahí estaba Utilara, estaba una serie de compañeros más, los que ya estaban, como la Gata Munguilla, como el Flaco Cabeza, Omar Cabeza. Sí, Omar. Sí, y otros compañeros que estaban ahí. Yo estudié, en ese momento se llamaba Ciencias Químicas y Farmacia, la carrera que estudié. Era dirigente estudiantil, yo fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Químicas el primer año que llegué a la universidad. El primer año en la facultad, porque yo hice el básico también. Y en el primer año de la facultad, ahí fui presidente. Y después, los otros años que estuve en León, fui representante de esa facultad al CUN. También fui del CUN, fui integrante del CUN, que era el Centro Universitario de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional, en aquella época, y todavía está ahí el CUN. Y, además de ser estudiante, dirigente estudiantil, hacíamos trabajo en los barrios. Claro. Pero aparte de eso, cumplíamos tareas del Frente Sandinista. Que ya eran esas, de manera personal, no todos los del FER lo hacían, pero habíamos cuadros que sí, nos daban tareas precisas del Frente, y las cumplíamos, aún siendo todavía del FER. Porque todavía no he sido contactado para trabajar ya con el Frente. Ya en el 72, es que yo hago contacto, o como quiera que se diga, o yo hago contacto, o me contactan para trabajar con el Frente. Iba uno como escalando. Y era uno, en esa época, la lucha revolucionaria era tan, como dicen, de corazón y tan de ganas de uno de hacerlo, que era un orgullo sentirse por dentro uno solo, que lo habían reclutado ya, sentirse que lo habían tomado en cuenta para hacer de la vanguardia ya del Frente Sandinista. Eso era como un eslabón arriba, pero eso tampoco lo podías andar pregonando y no lo podías decir. Era una cuestión interna de cada uno de los integrantes o de los combatientes. Y, por lo menos, yo no me escapo a esa emoción. Sí. Y así pasé a formar parte del Frente y a trabajar con el FER, con la Universidad, con el Movimiento Estudiantil, porque siempre fui del Q1. Sí. Y a trabajar también en los barrios y en las luchas populares, en todas las actividades que había, que en ese momento se aprovechaba todo tipo de motivos para ejercer presión sobre Somoza y también llevar al pueblo de León, donde estábamos nosotros, un poco de conciencia, un poco de lo que aspiraba el Frente, que la gente fuera cada día tomando más conciencia de la necesidad de luchar. La acumulación de fuerza, el período, porque un período de acumulación de fuerza se inicia en el 70, que era tratar de fortalecer toda la parte organizativa y de fortalecer todas aquellas correas para la montaña también, que era otra parte de la lucha muy importante en aquel momento. Ampliar la base de colaboradores, ampliar la base de combatientes, integrantes del Frente, fortalecerse orgánicamente, hacer más rutas, hacer más tendido y prepararse para esa otra etapa que se vendría después, una vez que se rompieran los fuegos, como quien dice. Sí. Ese se da del 70 al 74, un período de operación del Frente prácticamente en silencio, tratando de guardar siempre la clandestinidad y no reivindicarse ni recuperaciones ni acciones que hacía el Frente porque tenía que actuar, pero sin reivindicaciones. con muchas, con muchas, como dicen, pérdidas muchas veces dolorosas, ver las de septiembre con Ricardo, con Oscar, con Jonatán, con Juan José. A Ricardo era profesor, yo lo conocí, tuve bastante contacto con él. Daba, a veces no, daba escuela clandestina, era increíble porque él daba, bueno, tuvo preso primeramente, después que salió, el mismo día se integró y daba clase en la universidad, aprovechaba su posición legal, pero también se sumergía en la clandestinidad porque era miembro de la dirección y actuaba también con Oscar Turce. Oscar era un combatiente adulto, diría yo, en el sentido, con mucha capacidad, mucha historia, fuerte, muy fuerte de carácter, con mucha experiencia. Recordemos que Oscar tiene buen rato y andar clandestino y había logrado, a diferentes circunstancias, había logrado sobreponerse y sobrevivir. Y los otros dos compañeros, Jonatán y Juan José, eran combatientes más jóvenes, pero también con mucha experiencia, con mucha experiencia. Cada uno con sus propias características excelentes. El común denominador para todos ellos, excelentes compañeros, muy fraternos, muy cada quien en su propia o caparazón fuerte, sandinistas de esa época, tiene que estar clarísimo y fue una de las pérdidas grandes que tuvo el Frente en esa época. A tal extremo que la Guardia Osomosa pensó y llegó a pensar que el Frente lo tenía prácticamente reducido al mínimo. Se hablaba que lo había aniquilado, que estaba aniquilado prácticamente. Sin embargo, el Frente logró hacer su trabajo a su cometido. Había compañeros responsables en todos los departamentos, unos que atendían dos o tres departamentos. Y se fue haciendo lo que se estaba buscando en ese período. Fue haciendo ese objetivo que tenía planteado que era acumular fuerza. Hasta que llegó un momento que todos conocemos, que en el 74, también después de una reunión de análisis que entiendo, porque yo en ese tiempo era militante, pero entiendo que hubo una reunión donde hubieron compañeros de la montaña, de la ciudad, que decidieron que ya era tiempo de que se rompieran los fuegos, que se abriera otra vez. Que el Frente volviera a actuar. De ahí donde sale ya la idea, no exactamente la idea de la acción de Chema, sino que el planteamiento de que el Frente tenía que salir públicamente nuevamente, pero con una acción que fuera contundente. Y que esa acción conllevara de por medio, después de varios intentos de sacar a los hermanos que estaban presos en ese momento, pero que esa acción conllevara de que los que estaban presos fueran liberados. Ese objetivo estuvo bastante claro en el hilo de lo que es el análisis. Vamos a salir, hay que salir con fuerza, pero en esa salida, porque si no salen los hermanos que están presos, o los van a asesinar en los años subsiguientes, o van a estar ahí quién sabe. Entonces, eso va a llevar, lleva lo uno y lleva lo otro. En el 74, por lo menos lo que a mí, experiencia mía, yo pasé a la clandestinidad, pero no voy directamente donde yo entendía que era la ruta para ir a la montaña. Y era Matagalpa y Ginoteca. Y me quedo un poco de tiempo por Managua, me quedo después, paso un tiempo por Estelí, paso por Matagalpa, haciendo algunas reuniones, algunos contactes, algunos enlaces. Pero no me dan, tampoco uno podía estar preguntando. Claro. Porque la clandestinidad te lleva y te exige una cuestión que es la compartimentación. Y uno no puede andar, si vas a mover ese vaso, vas a entrar preguntando, ve y cuál es el motivo, qué es la cosa. No, lo vas a mover y lo move, y hay que moverlo. Me imagino que los hermanos que están arriba de uno, lo han analizado, lo han pensado y han decidido que se mueve, entonces lo vamos a mover. Entonces, desde esa lógica, uno tampoco puede andar preguntando, vas a hacer esto, vas y lo cumplí, lo cumplí de la mejor manera, porque uno ponía su cuota. Y recordemos que la cuota que uno ponía ahí era en un descuido de la vida. Sí. Y en octubre es que comienzan a concentrarse los compañeros que van a participar en el comando. Llegamos a lo que es la Casa de las Nubes, que fue donde se concentró, y también llegaron otros compañeros, algunos que a mí yo los conocíamos, otros que nos conocíamos. Yo conocí a algunos de los compañeros que estaban ahí, a otros no los conocía. Y ahí comenzamos, sin decirnos para qué, comenzamos a prepararnos, a prepararnos, a prepararnos. Ahí estaba Tomás, estaba Eduardo Contreras, estaba Pedro Arau. El Danto. El Danto, que estaba parte de la escuadra de nosotros. Tomás, que estaba dándole fachada un poco a la casa. Eduardo, que estaba permanente ahí, que por cierto había estado con malaria, estaba algo enfermo. Y Pedro, que llegaba en las tardes, 2, 3 de la tarde y a veces 5, 6 de la tarde se iba, también para estar con nosotros. Algunos ya lo conocíamos y teníamos con él alguna relación. Y así se fue, como dicen, preparando el comando inicialmente sin ningún planteamiento de objetivo. Simple y llanamente prepararse. Prepararse en conocer el tipo de arma que teníamos, en agarrar condiciones físicas, en un poco de historia, un poco de táctica. Una serie de componentes de la preparación, para ir también logrando que el temple de los combatientes se fuera así calando. Y lo que conversábamos ahí entre nosotros, abajo, sin tocar a los jefes, era seguramente le vamos a caer a un comando. Le vamos a caer y lo vamos a tomar, porque eso va a ser sorpresa. Entonces, eso era lo que elucurábamos, más o menos. Sin embargo, después se dijo que íbamos a participar en una acción de importancia, que iba a tener como objetivo la liberación de los compañeros que estaban en la cárcel. Y después se dijo que íbamos a, entre los planteamientos íbamos a pedir viajar a un país amigo, hermano. Todo el mundo dijo, Cuba, vamos para Cuba. Y así se fue abriendo como por capítulo. Hasta que ya se llegó un momento en que sí, que todos sabíamos que íbamos a una acción, que iba a tener esos objetivos. Y así llegamos hasta que se dio la del 27. El 27 que estábamos, nosotros estábamos listos, con todo, solo esperando nada más la señal. Claro. Ese día la señal llegó en la mañana. Ya es una cuestión conocida. Había un señor Pataki, Lalo Pataki, que tenía un programa en una radio. Y en la mañana, el Danto, o Pomares, nosotros decíamos el viejo. Sí. Él hacía a veces rondines afuera como jardinero. En la casa tenía unos espacios, una área verde. Entonces él se tiraba ahí un ray con un zurradito. Y ahí yo vio la noticia. Y él al rato vino para adentro y llamó a Eduardo. Y le dijo, mira, así, 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 así. Ahí está una noticia que dice que va a haber una fiesta. Como todo el mundo, ya estábamos activados en eso. Sí. Entonces ya se esperó porque eso aparecía nuevamente a mediodía o en la tarde y volvió a aparecer, se confirmó. Y entonces ya estaba confirmada la actividad de esa noche. Esa es la información que se tiene. Y ya como se conoce que las actividades estas diplomáticas son, comienzan a una hora, tienen un tiempo limitado, pues, el protocolo que te manda. Entonces también ya se hacen los cálculos para a tal hora poder llegar, a tal hora poder, o sea, a una hora determinada la gente está llegando, pero ya a una hora después todo el mundo está ahí. Y a esa hora es la que le puede, ya, este, un operativo caer. Sí. Así se desarrolla la acción del 27. ¿Cómo fue? Sí. O sea, sí. Mira, cuando... En la entrada es lógico, todos estos ministros y otra cantidad de personeros andan sus escoltas y sus choferes y todo, que andan armados. Y cuando se entra, ahí mismo se establece una balacera. Y ahí también hieren al Chele de Chón, a Roger de Chón. Le pegan un tiro, le sale, por suerte no le agarra ni el corazón ni el pulmón. Pero del impacto del disparo, él cae, se levanta, se logra abrir la puerta. Ahí en ese tiroteo, ahí caen unos de los que están afuera, de los que están acompañando, escoltas de esta gente, acá hay unos dos o tres que son muertos también. Sí. Y una vez que se entra adentro, como ya se ha establecido la balacera afuera, ya este Chema está activado. Y entonces, él se metió a su cuarto, se metió a su cuarto, ahí tenía una cantidad bastante grande de armas, de todo calibre. Estaba mejor armado que todo el comando junto. Con eso te digo todo. El comando llevaba un M3, allí estaba un M3. Allí había un fusil Newhassen que no lo llevamos nosotros. Él llevaba, tenía un AR-15, bueno, de todo lo que... y escopeta. El tipo de escopeta que vos quisieras, ahí la tenía. Él sale de ahí a enfrentar, y él y él, un compañero, lo que pasa es que él comete el error en la cantidad de munición y en el apuro de meterle a la escopeta o la tendría ya cargada con munición palomero, que es una munición fina. Y él hace el disparo y esa es una munición fina y se queda. Los compañeros llevaban jean generalmente, entonces no penetra más allá de hacerte algún racuño en la piel adentro, pues no es mucho. Sin embargo, como él sale disparando, pues compañeros también se ven obligados a dispararle y ahí donde él lo matan, ahí fallece. Seguido a eso, hay también posteriormente un intercambio con la guardia. Con la guardia que quiere entrar por una puerta que hay en la casa, una puerta trasera en el patio, que está el patio y ahí quieren penetrar y entonces ahí se establece un combate que inclusive estos mismos hieren a uno de ellos mismos que están escondidos ahí en la vuelta del patio. Pero ese es un tiroteo que posteriormente se para, se detiene y quedan algunos guardias arriba. Hasta ahí en el techo, ahí estuvieron subidos, porque esos ahí estuvieron, nosotros los teníamos medidos para donde andaban. Y ahí se da lo que es el inicio de lo que es la búsqueda, porque todo eso ya tiene que ir planificado en la búsqueda de lo que es la negociación, buscar comunicación para negociar. Entonces ahí mismo, como ahí nomás estaban llamando, el teléfono repicaba cada rato. Inicialmente ahí se dio una situación un poco medio cómica. Uno de los comandos llamó a una radio y le dijo, mira, queremos comunicarte que aquí es el comando del Frente Sandinista. Entonces el de la radio, como eran ya las 11 de la noche, le respondió, mira, cógeme por inocente. Yo no, a mí no me vas a coger por inocente. Y le colgó. Claro, el de los inocentes. Sí, entonces, si el ciudadano ese ha sido más vivo, más bicho, como decimos, hubiera agarrado una primicia exclusiva, porque él nomás hubiera podido entrevistar al que lo estaba llamando. Pero él lo agarra por el inocentazo y dice, no hombre, vos me querés coger por inocente. Estoy en pánico y ahí murió. Pero ahí nomás también estaban llamando a otros, no ves, de los que tenían familiares ahí. Y ya se estableció la comunicación para buscar cómo se buscaban a los mediadores. Que en ese momento también fue Monseñor Obando y Bravo. Claro. El que encabezó el grupo de mediadores, el doctor Gutiérrez. Y aunque un poquito duran las cosas al inicio con Somoza, pues al final tuvo que ir cediendo. Claro. Al final tuvo que ir cediendo. Aquí hay que recordar una cosa que Somoza en ese momento está fuerte. Si nosotros revisamos la historia de Nicaragua, vemos la economía, vemos cómo está. La guardia no ha sido impactada nunca con un golpe fuerte. La guardia está bastante intacta. Claro. El frente viene de un periodo de cuatro años que no ha sonado y Somoza ha dicho y hasta pudo haberse creído él mismo de que el frente lo tenía arrinconado. Y de momento que le digan ahí está el frente con esto y esto y esto, pues era entendible que aquel estuviera, como dicen, como un león metido en una jaula. Además, con el instinto criminal que tenía Somoza y el instinto criminal que tenía la guardia, los guardias, los generales, toda esta gente, pues era de esperarse que ahí lo que tuviera era un manicomio de locos queriendo hacer cualquier cosa. Sin embargo, la calidad de los rehenes que tenían, pues tampoco se los permitía hacerlo tan fácil. Era la primera vez que Somoza, y fue la primera vez que Somoza tuvo que rendir su rey ante el frente sandinista en los planteamientos que a él se le hicieron, que se consiguieron toditos, menos la parte económica que se pedía una cantidad. Un millón de dólares. Pedían cinco, pero al final él se dio en todo, menos en eso porque dijo que no tenía, que no lo pidió uno. Creo que también la dirección lo planteó grande un poco en ese momento, algo, una cantidad para después eso podía ser lo que se podía negociar, ese punto. Lo otro no era negociable. Claro. Y cosas que uno vive, porque la historia a veces a uno le toca vivirla, aunque sea en parte, y estar el último día oyendo en la radio, oyendo en toda la radio, sacar los comunicados, que eran dos comunicados, uno del frente y uno del comando, ver en la televisión también que estaban leyendo los comunicados, oír decir lo que estaba planteando el frente, todo lo que había cedido Somoza. Sí. Hombre, pues parecía que uno estaba, como dicen, en otro país, en un país que no te lo imaginaba, pues, que todas las radios estuvieran leyendo el comunicado y hablando de él, cuando ya Somoza aceptó lo que tenía que aceptar. Eso es parte de lo que uno recoge, digamos así. Porque son momentos rápidos, que se yo, una o dos horas, pero que son muy significativos, porque es cuando vos te das cuenta que efectivamente Somoza estaba cediendo. que las radios de ellos, que novedades de ellos, después publicara toda la cuestión que se estaba planteando, que las novedades, que los que no conocieron el periódico de novedades… El diario. El diario, sí, un diario, sacó todo eso también. Son parte de las cosas así significativas de esos momentos. Posteriormente, pues, la otra parte importantísima y así emotiva fue cuando arrancamos ya en el bus que se pidió, el ómnibus, y que en el interín o en el cruce de las calles fue apareciendo gente que estaba vitoreando al frente, y aplaudiendo, y la gente miraba el bus y no lo creía porque nosotros sacamos una banderita, el banderín rojo y negro en las ventanas del bus con el fusil, y había cantidad de gente que estaba ahí, como dicen, aplaudiendo el recorrido que hizo el bus para el aeropuerto. ¿No le daba miedo a la muerte? Todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Todo el mundo le tiene miedo a la muerte. ¿Estás ahí o señor? Es como el que dice, yo sé que me voy a morir. O sea, ahí está la ventana de que uno se va a morir, pero bueno, vos querés morirte mañana, entonces tiene que aguantarte un poquito. Entonces, lo mismo pasa en la guerra. En la guerra uno se va, está clarísimo, uno hoy se reunió con dos, tres compañeros, y desgraciadamente dos días después nosotros miramos en la prensa. Muerto. Un compañero de estos que había estado ahí muerto, ya lo habían asesinado, y así sucesivamente compañeros de la montaña que fueron también cayendo, varios de ellos valiosísimos, el macho agüero, la gata munguía, compañeros que fueron cayendo en combate, que uno se da cuenta de que uno camina prácticamente agarrado de la muerte. La cuestión con la muerte y con la presencia de ella y convivir con ella está en sobreponerse y acostumbrarse un poquito, acostumbrarse a ello. Uno se viene acostumbrado, se viene como predisponiendo a la lucha y sabiendo que en la lucha puedes encontrar la muerte, pero es que no puedes parar de luchar también, porque si te agarras de que me pueden matar y que mejor me quedo aquí, entonces no haces nada. Entonces tenés que hacer, y uno se viene como dicen, no es quitando el miedo a la muerte, sino que acostumbrándose a la idea. Debo decirte algo, que en esa época, en el 71, 72, que existían movimientos guerrilleros, revolucionarios casi en toda América Latina, la historia y los promedios de los clandestinos se hablaba de tres o cuatro meses. Un clandestino podía durar tres o cuatro meses. Era muy escaso que una persona pasara, trascendiera. Habían, pero habían habido tantos compañeros asesinados que las estadísticas, los que se dedican a eso, te decían, vos te vas clandestino y te doy cuatro meses para verte en una fotografía que está quieto. Sin embargo, era una realidad y era un hecho, pero eso no te podía inhibir o limitarte para que vos no emprendieras tu lucha. Bajo el convencimiento, las ideologías son muy fuertes. Y las ganas de luchar y de trabajar y el motivo, la causa, también son fuertísimas porque al final el pueblo es el que da a los combatientes. Y si el combatiente cae, el pueblo lo repone. Y a lo mejor no es que lo repone, a lo mejor lo reproduce y saca en lugar de uno, saca cinco. Y a lo mejor buenísimo también combatiente para la lucha. Y ese espíritu y esa cuestión, pues uno lo acompaña y lo hace irse sobreponiendo siempre a las cosas. Claro. Y nosotros llegamos a Cuba y, indudablemente, todos los que llegamos ahí, aquello era como estar en el cielo. Claro, era una gran fiesta, ¿no? Una cuestión, como dicen, de sueño. Sí. Ya cuando se fue dando la cuestión de Cuba, todo el mundo alegrísimo, contento, vamos a conocer a Cuba, vamos a conocer a Fidel. Allá estaba Carlos. Esa era otra cosa también que a nosotros nos alegraba mucho conocer a Carlos Fonseca. Y cuando llegamos allá, pues aquí era, como dicen, todo el mundo aspirando a conocer de las pequeñeces y de las cosas grandes que tenía en ese momento y que tiene la Revolución Cubana. Sí. Todo el mundo feliz, por supuesto. Efectivamente, ahí nos encontramos con Carlos y nos encontramos con otros compañeros. Algunos que ya los conocíamos y los conocíamos de bien, muy apreciados. Sí. Y el hecho también de conocer a Carlos, pues que fue, ese es un capítulo aparte. La experiencia con Carlos, un hombre muy... Cuéntenos. Carlos era una seta prácticamente. Alguien que estaba hecho para la vida revolucionaria. Es un hombre muy, muy amante de la historia. Había leído mucho, la conocía al detalle, mucho apuntaba. Escribía con una cantidad de notas que manejaba él de la historia de Nicaragua. Y, este, como una gran cosa que en ese momento uno como estudiante, habiendo vivido tal vez una vida más integrada a la parte revolucionaria, no le ponía mucho a mente a Darío. Sí, él era muy... Era Dariano. Dariano. Y ahí nos fuimos a encontrar con Carlos, que era Dariano. Pero Dariano que, como dicen... Sí, de los... Serios. De los... A fondo. Sí. Y entonces te encontras a alguien que cuando ya te pones a ver, hombre, si efectivamente, pues, dos grandes de Nicaragua, Sandino y Darío. Y ahí estaba Carlos, que era un gran dominador de los dos. ¿Ves? Claro. Carlos en la parte Sandino de la historia de Nicaragua en general. Sí. Y... Con esa cualidad que tiene de... De transmitir. Cuando nosotros llegamos allá, Carlos tuvo la amabilidad de reunirse con cada uno de nosotros. Con cada uno. Yo estuve reunido con él un buen rato. Fue una tarde, dos, tres horas. Hablando. Sí. Platicando de dónde venía, cómo estaba, qué hacíamos, cómo lo... Todo. Era muy acucioso. Sí. Y siempre teníamos de él la... La posibilidad de fortalecer nuestros conocimientos. Lo que no teníamos nosotros en la formación, lo que ya llevábamos, ¿ves? Una cosa encaminada, pero con la presencia de Carlos, con la plática con Carlos, con... Las reuniones con Carlos, siempre las fortalecíamos, las ampliábamos, las profundizábamos. Bueno, después de Cuba, nosotros ya también pasamos los cursos. Yo allá me preparé en... Que ya después, cuando uno viene y ve y hace el curso que uno hace, y el que vino ya después estando en el ejército, te das cuenta que era un curso de guerra de guerrilla, como de tropas especiales. Sí. Y, posteriormente, vinimos viajando poco a poco para acá, para Nicaragua nuevamente. Aquí nos integramos y yo, cuando vine aquí a Nicaragua, que entré por Honduras, con una leyenda, en la frontera, vine a parar a Estelí. Y de Estelí, ahí sí, ya, cuando tenía la semana de estar en Estelí, una semana o diez días, me dijeron que yo iba a ir al campo. En ese momento, teníamos una parte de los combatientes que estaban en lo que era la montaña, miradamente, y se estaban estableciendo rutas para oxigenar a la montaña. Y había una ruta que arrancaba desde Estelí, Condega, Yalí, las ricas que le llaman, Quilambé, para llegar al... ya buscando la parte más espesa. Y ahí fui a parar yo, después de un tiempo de estar en una ciudad. Ahí fui a parar. Y al final, se fue haciendo más grande, fuimos desarrollando más colaboradores, más combatientes. Nosotros éramos una escuadra que se convirtió en una columna, pero esa columna después se convirtió en tres columnas. Y así caímos ya después a los combates que se dieron ahí en Yalí, en Condega, a caer a Estelí. Ahí pasé en Estelí la... la mayor parte de la guerra la pasé en Estelí. Y en Estelí estaba la tendencia de los... los insurrectos, terceristas, los tercios que le decíamos nosotros, y los EPP. Los otros hermanos en Estelí no habían, solo dos habían nada más. Entonces ahí se integró como un equipo de trabajo, entre el Zorro, Julio Ramos. Después estábamos los que teníamos tropas. Entonces, en Estelí hicimos una... lo que llamamos una L, que era de abajo de Estelí, buscando el comando. Y otra que venía de la parte de aquí, de la izquierda, del rillito, que hay el rillito, acercar para acá. Era una L. Yo estuve en una... yo fui responsable en la toma de Estelí de esa pata, una pata de la L de Estelí, de la de abajo para arriba. Con la gente que otra ahí y una gente que estaba organizada con los hermanos. Y al otro lado estaba el 8, estaba Elías Noguera, que era el otro que estaba ahí también. Y el Zorro y Julio estaban más bien en el puesto de mando que los que manejaban las comunicaciones con la dirección. Con la dirección. Y eso era todos los días. Eso era todos los días, como dicen, el combate. En las noches también se combatía la... Nosotros en la guerrilla eso lo aprendimos, que la guardia o las tropas que preparan los ejércitos formales dan lo que se llaman los madrugonazos. O sea, generalmente te comienzan a combatir a las 4 de la mañana. Porque eso les permite iniciar y después continuar durante el día. La noche es del guerrillero. Porque se supone que el conocimiento del terreno te ayuda también en esa lógica. Entonces nosotros combatíamos hasta las 11, 12 de la noche. Después había un compás de espera, que prácticamente lo hacíamos ambos. Así. Pero ese compás de espera, hace una pausa, estaba sabido que a las 4 de la mañana ahí estábamos de nuevo. Y eso era todos los días. Y ahí se avanzaba casa a casa haciendo hoyo en las paredes. Pasabas a otro patio, pasabas a otra casa, pasabas a la calle, caías donde estaba la barricada. Y así iba avanzando hasta que llegó un momento en que teníamos a la guardia prácticamente cercada, pero sin poder caerle. Sí. Se llevó un cañón inclusive. Lo que pasa es que eran tan limitadas las cosas en esa época que el cañón llegó. Pues el cañón en la guerra, sí, no te vaya a dar con la cantidad de municiones que tiene un ejército regular. Entonces el cañón llegó con unas pocas proyectiles. Los compañeros que estaban preparados, que se habían ido a preparar para tirar con el cañón, vimos un local que era una casa fuerte abajo y con un segundo piso que tenía visibilidad, tiro directo al comando. Sin embargo, subimos el cañón y cuando ya se tuvo el cañón arriba y se hizo el primer disparo, la caja se desplomó. Después hubo que sacar a los compañeros de pura tierra, recoger la pieza, el cañón nuevamente y volver a buscar otro lugar donde podíamos hacer tiro para poder, pero el tiro ese se desperdició. Hicimos un intento con una avioneta, había un compañero ahí en los que andaban que había sido piloto de fumigación y supimos que aquí en Cebaco estaba una avioneta ahí por una de las pistas y venimos a buscarla y lo mismo, también le montamos un operativo en uno de los avances que se hicieron con bombas hechizas y lo mismo pues también se le, pero lo mismo reprendieron también, el avioneta tenía que bajarse algo y entonces lo del combustible no se podía volar mucho, el asunto es que se le estaba siempre buscando como minar y no dejarlo descansar para que fueran cediendo. Hasta que apareció la variante en el comando de tener la variante del tractor, un tractor con la pala levantada media hasta y con el acelerador puesto una piedra que te permita que él no está a fondo pero tampoco está arriba, sino que él tiene, va avanzando despacio pero va con toda la máquina, así fue que se rompió, eso fue el 16 en la mañana, así fue que se rompió el muro perimetral del comando que era lo que necesitábamos romper porque tirarse el muro, meterse el muro era, era, tenía que, era una operación suicida, comando entonces, pero con eso no, porque detrás del tractor ya ahí iban los combatientes y así fue que le caímos al comando y el 16 lo logramos este, como dicen, desarmar, se metió el tractor, se metió por la cocina, rinconó para adentro y se pudo neutralizar por completo toda la guarnición, el comando y la estructura. Bueno, hace escasamente alrededor de una hora, pues, de una hora, el cuartel de Estelí fue tomado por asalto por escuadras de frente sandinistas que operaban en la ciudad de Estelí desde hace algún mes casi. Nosotros, bueno, el 16 fue un motivo de todo el día de alegría, de organizarnos, de reacomodar las cosas ahí en todo lo que era la ciudad de Estelí, ya el 17 supimos de la huida de Somoza, ¿ves? Pero nosotros para el 20 de Estelí no nos movimos, porque habíamos sacado una parte de las columnas en dirección a Huaco. Sacamos un componente para Huaco y se había dado un fenómeno, muchas de las guardias se habían digregado y fueron por la carretera y habían, inclusive causaron muchas muertes todavía ya después de la derrota de ellos porque pusieron banderines rojos y negros y los combatientes, los nuestros, creían que eran compas que venían de este lado y de aquí para allá. Entonces, al darse esa situación decidimos, nadie se movió. De lo que estábamos ahí al mando no vino nadie para acá. La gente nuestra, una parte yo me la vine a encontrar en la carretera norte todavía, que estaban cubriendo, buscando ya, inclusive Huaco y la carretera norte, que era gente de la que estaba allá todavía, que había estado en la parte ahí del Frente Norte. Y esa gesta que se dio, esa monstruosidad de convocatoria del 20, nosotros no logramos apreciarla en físico, porque estábamos todavía con la cuestión allá. Hay que decirlo, yo tuve 30 años en el ejército, después del triunfo yo me quedo en el ejército. Yo originalmente había pensado quedarme un tiempo en el ejército, hasta que ya viera que estaban las cosas bastante establecidas, ver que otras cosas podía ser. Sin embargo, vos sabés todo lo que se dio en el 80. Claro, sabía yo. Cómo vinieron sucediendo, cómo vinieron sucediendo los hechos, cómo nos provocaron, cómo nos agredieron, y cómo entonces, ante esas circunstancias, pues, difícilmente yo me iba a buscar otra opción. Y así fue que estuve 30 años, terminé con 30 años en la institución, terminé de comandante en jefe, fui jefe de Estado Mayor, fui jefe de la naval, te cuento, de la Fuerza Naval. Y después fui jefe de Estado Mayor, fui comandante en jefe, general de ejército, después me retiré el 21 de febrero del 10, del 2010. Y después de un año, platicando con el presidente, pues, él me invitó, me dijo que yo lo acompañaba, que quería. Yo le dije que sí, que estaba para lo que fuera. Así fue que llegué a ser candidato y vicepresidente, pues, con el comandante Daniel. Un adicho, un honor haber participado. Una experiencia también muy única, muy emotiva para uno como persona, pues, de ser vicepresidente. Aquí hay una serie de sentimientos que uno no debe de descuidar. Cuando uno se mete o se viene metiendo, se viene ligando al movimiento guerrillero, uno, el triunfo no lo ve que esté a la vuelta de la esquina. Uno lucha porque tiene una convicción. Pero, ¿cuándo va a ser el triunfo? A lo mejor lo veo, pero a lo mejor no. Como le pasó a muchos compañeros. Entonces, uno no se hace muy a flor de labio que uno va a ver el triunfo. Uno lo que dice, voy a poner mi grano de arena, voy a hacer lo posible por ayudar en algo. Al final, uno viene y llega y tiene el triunfo en 79. Eso es una dicha. El hecho es que nosotros hayamos visto ese acontecimiento histórico en 79 y habiendo combatido, habiendo tenido una vida, cómo se inicia uno en esa vida, cómo transita en la misma y logra llegar a 79, ver con sus ojos, tener la experiencia en 79, pues, hombre, esa es una dicha, además de un gran honor poder estar ahí en ese momento de la historia. El Frente Sandinista es una organización que inició como un movimiento guerrillero, que inició como una convocatoria donde llegaron varias facciones que estaban ahí, luchando contra Somoza, pero que tuvieron al final un común denominador cuando se organiza el Frente ya que se decide como Frente a las Cuatro Letras y es esa vocación, esa disciplina, ese nivel de sobreponerse, ese nivel de asumir los retos, de encontrar las oportunidades y ese nivel de herencia que viene teniendo también, porque aquí hay una cosa, si la herencia que una organización recibe es podrida, esa organización va a estar podrida. Pero el Frente recibe una herencia de quién, yo no la llevo a Sandino, la llevo hasta Benjamín, Benjamín Celedón, que fue el que levantó en un primer momento en alto la bandera de la autodeterminación, de la independencia, de la soberanía, de la dignidad del nicaragüense y que después Sandino la catapulta y le da mucha más forma con todos los conocimientos que ya tenemos y los reconocimientos a nivel mundial que le hacen la lucha de Sandino y eso es lo que el Frente ve en el paso de su formación y de su organización recibe como herencia, esas fortalezas, porque ellas son fortalezas. Entonces esas fortalezas lo convierten en un instrumento también sólido. En algún momento de la historia tuvo debilidades porque lo golpearon, pero la solidez y la herencia estaba allí, el eje, el pensamiento, la parte ideológica, la parte política, la disciplina, la dedicación, la decisión, estaban allí. Entonces ese legado histórico hace hoy por hoy con toda esa experiencia que ha venido acumulando el Frente de una institución, un partido que se ha convertido en un partido muy fuerte, muy fuerte, con muchas experiencias en algún momento adversas y después encontrando las oportunidades para salir adelante. Y si a eso le agregamos con un dirigente como Daniel, que nació de joven, muy joven, en esa lucha, que conoció toda esa historia, que vivió toda esa historia, que fue partícipe de ella, que ha estado sobreponiéndose junto al frente de esas situaciones que se han presentado, pues entonces tenemos un instrumento, una institución, un partido, un organismo, como queramos llamarlo, fuerte, experimentado, valiente y que son aspectos que el Frente ha venido no solamente luchando en la parte política y económica, sino también en la parte de género, en la parte de inclusión, en la parte de desarrollo del pensamiento y en un todo. Hay va la educación, va la salud, va la posibilidad de energía, con tendidos eléctricos, de carretera. Ese todo, con experiencia y con visión de futuro, optimista y con una visión a largo plazo, una visión a corto, a mediano y largo plazo de las cosas en esta nuestra querida Nicaragua. ¿Cómo él le gustaría ser recordado? Mira, yo soy simple. Yo no... A mí muchas personas me han preguntado que por qué no escribo. Yo le he dicho que no, posiblemente me voy a morir, no voy a escribir. Y... Yo soy de los que creo de que cuando uno ya fallece o yo digo se pasó la puerta al otro lado, ya está. Ya hay, tranquilo. Bueno, el ser humano vive en la tierra. Cuando ya fallece, nos vimos. Bueno, plomo entonces. Gracias a vos. Gracias a vos. Qué clase de entrevista esta, ¿no? ¿Eh? Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡La patria está forjando la unidad! De norte a sur se movilizarán Desde el salar ardiente y mineral Algo busca austral Unidos en la lucha y el trabajo... ¡Claro unido jamás será vencido! ¡Claro unido jamás será vencido! ¡Claro unido jamás será vencido! Gracias.